A la hora que te chorean, a la hora que te chorean, son malos, a la hora de chorear son malos. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, pero cuando los agarran son unos angelitos, angelitos llorones, choros y llorones. Mira, mira como llora un delincuente después de haber choreado, mira gente como llora. Mami te amo, mucho mami te amo. Su llanto forma hoy parte del operativo ¿Por qué me haces llorar? Lo hemos capturado y mira como se pone a llorar el delincuente. Te amo, te amo mami te amo, mucho mami. A este muchachito no lo vamos a ver nunca más allá por la calle. Nunca más lo vamos a ver por la calle, este muchachito. Más de un millón y medio de vistas hacen de este tipo de súplicas de detenidos en flagrancia una sinfonía del llanto. Mi hijo, mi hijo te lo pongo. Mi nombre, tu nombre, tu nombre, tu nombre, tu nombre. Tengo mi hijita, tu nombre. Tengo mi hijita que no sepa. Tu nombre, tu nombre, tu nombre. Tengo mi hijita, tu nombre. Tu nombre. Denunciados por raqueteo. Yo me llamo Juan Carlos José Suiza y Ana Areval. ¿Tú te has rejuntado? La verdad, ¿estás firmando? La moto, la moto. La moto, la placa. No se la pasa porque te voy a decir dónde está la moto. Vamos, te voy a decir dónde está la placa. Vamos, te voy a decir dónde está la moto. Yo te voy a decir, pero ayúdame. ¿Te voy a decir, pero ayúdame, mi viejito? Denunciados por robo. ¿Tú por qué robas? Por romper lunas en la Avenida México con bujía caliente. ¿A qué se dedica usted, señor? A trabajar. ¿Usted sabe quién lo ha intervenido? Sí, ya. ¿Quién lo ha intervenido? El grupo Terna. ¿Usted sabe cómo trabaja el grupo Terna? Es el llanto de los acusados. Si sufre del corazón, cálmese, porque ya está intervenido, señor. Yo también, pero no puedo que me peguen. No puedo que me peguen. No puedo que me peguen como feroza. No puedo que me peguen porque yo tengo mis derechos. Yo tengo mis derechos. Pedro Heredia Cruz, alias Petete, llora una vez más para evitar ir a la comisaría. Observe sigilosamente el movimiento de estos presuntos rateros, de estos presuntos delincuentes, de esta banda que intentaba. Una. Dos. Miren, 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 miren. Tres. Reventar las lunas en la avenida, no importando si había niños dentro del auto. Hay llanto y lágrimas para todo tipo de intervención policial. La flagrancia y los videos los delatan. El llanto viene solo las marrocas después. A veces la captura incluye balazos, ¿no es verdad? Ya, ya. ¡Más a las piernas! ¡Eso es mío, Petite! ¡Dónde está, dónde está! Todos delincuentes cuando actúan, sobre todo en banda, son muy violentos. No tienen ninguna compasión de sus víctimas. Pero cuando una vez han sido capturados y conducidos a la defidencia policial, muchas veces hasta rompen el llanto. ¿Por qué robas? ¡No, no! ¿Por qué robas? Yo no robaba. Es que la cámara fue sola. ¿Por qué robas? Lloran porque han visto que tal vez en algunos sitios el llamar a la madre podría, pues, o qué hacer o sentir débil. O a la vez que es una forma, pues, de simulación. ¡Mami! Mira, mira cómo yo era un delincuente después de haber chorreado. ¡Mami, te amo! ¡Mami, te amo mucho, mami, te amo! ¿Qué tengo que haber hecho? ¡El presidente ya está! ¡El presidente dice que no! ¡La corrupción no! Y si Petete denuncia la corrupción, otros menos histriónicos se autoinculpan de raquetero para evitar que lo pasen con sus amigos como banda. Ya, ¿dónde estaban, pues, los tres? ¿Cómo la robaban? ¿Cómo la robaban? Yo me he bajado, pues, le robó. Ella no tiene culpa. Yo solo sirvo. ¿Ella no tiene la culpa? No. ¿Y qué hacían en la moto? Ellos me estaban acompañando. ¿Ellos estaban viendo cómo tú nomás robabas? Sí, jefe. Yo estaba tomando. ¿Ahora lloras? Y cuando robabas, ¿por qué no llorabas? Digo, usted, ¿por qué el grupo de Eterna Norte 1 le entrenó usted? En el lóbulo, por robo, por robo, por robo celular. Saúl Rubén Carrión, alias RPR, sí, RPR, era un especialista en subir a los buses de la Panamericana Norte. ¿Cuántas veces ya el grupo Eterna te va interviniendo? Tres, diez. ¿Era tercera vez ya? Como si se tratara de un casting de novela hindú, los capturados inventan historias increíbles sazonadas con lágrimas, como la de este vecino ecuatoriano que sorprendió a los chotanos con el cuento del robo. Y es que el chotano sí te da la mano. Chino de risa, el ecuatoriano juntó mil soles, pero fue descubierto Darío Javier Yañez, el narrador de cuentos de Chota. Mira como yo era un delincuente después de haber choreado, mire gente como yo, ¿verdad? Papi te amo, mucho papi te amo. Pero Gerson Guamán Gómez, alias Sonaja, es quien pasará a la historia en el escuadrón de Emergencia Norte por su peculiar manera de despedirse de su mamá antes de ingresar al calabozo. A este muchachito no lo vamos a ver nunca más ya por la calle ya. Nunca más lo vamos a ver por la calle ya a este muchachito. Te amo mamá, viste a poco esto. Otro caldo de más, sinvergüenza. ¡Te amo! ¡Qué perdura me ha dado! ¡Qué lindo! ¡No, qué lindo! ¡Qué lindo! Ahora, yo también he llorado así igualito, uno que dijo, eso no es mío. Igualito dije yo cuando mi mamá me encontró una porno. No, mamá, eso no es mío. Y esto verde, una plantita que tampoco es mía. Mi amigo. Bueno, pero a ver, tenemos uno por uno, ¿ah? Uno por uno. Ese que dice que va a ser papá, que por eso no lo guarden. A ver. Yo me llamo Juan Carlos, José Luisa y Alarevalo. ¿Tú te arrepentas? La verdad, ¿estás firmando? La moto, la moto. La moto con la placa. No, no sé la placa porque te voy a decir dónde está la moto. Vamos, te voy a decir dónde está la placa. Vamos, te voy a decir dónde está la moto. Yo te voy a decir, pero ayúdame. ¿Te voy a decir, pero ayúdame, viejito? Viejo, no, viejo, tu nombre. Tengo mi nombre, tu nombre. Tengo mi nombre. Te voy a dar asma. Tengo mi nombre. No, 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 no. Llora con poco, ¿ah? Llora con poco, ¿no? Ahora llora. Ahora. Envergüenza. Sí. Así vamos a llorar nosotros también. A momento de sueldo y no les entran balas. Por favor. Por favor, no quiero hacer un programa. Ahora, este es más tierno. Este me gustó más cuando se acuerda de su mami, ¿no? Le pide perdón a mamá. A ver, lindo momento. Lo hemos capturado y mira cómo se pone a llorar el delincuente. Te amo. Te amo, mamá. Te amo, papi. Yo amo a mi mami. Mi mamá me lima. Mamá, te amo. No, 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 no. Por acá, llegame un poquito. Sí, por favor. Mira, mira cómo yo era un delincuente. No, chicos, es un chico lindo. Se acuerda de su papá. Ay, ay, ay. Bueno, y hay otro que dice que por favor no le pegue. En la cara, no. ¿A qué se dedica usted, señor? A trabajar. A trabajar. ¿Tiene intervenido? Sí. ¿Quién no está venido? El grupo Eterna. ¿Usted sabe cómo trabaja el grupo Eterna? Sí, pero no, pero para que me peguen y para que me maten. Mira lo que ha hecho. Le ha dejado el brazo. Mira lo que ha hecho. Le ha jalado el polo. Qué mala la policía. Le ha jalado el polo, el grupo Eterna. Su polo, mira. Con su polo, con sus estrellitas. ¿Qué es lo que está haciendo el colegista? Por el colegista. Por el colegista. Sí, el colegista. Si tufre el corazón, cálmese, porque ya se está venido. Sí. Este me conmovió porque como... Le hacía un llamado a Humala en su momento. Qué lindo. No llames al Capitán Carlos, hermano. Te van a poner bajo tierra. Bueno, ya...